Música Bien, continuamos con Market Economy Negocios. Profesor Siriaco, déjeme su visión en torno a la reforma fiscal. Mira, yo creo que hay situaciones objetivas que se han presentado en la economía dominicana que van a impulsar un pacto fiscal o una reforma fiscal. Yo quiero hacer esa diferencia, porque el pacto implica una mayor formalidad. Es un mandato de una ley, la ley 12-01, que está contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso conlleva, obviamente, la conformación y el llamamiento a través del Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional. Y entonces ahí se llaman a los sectores empresariales, sector social, empresariales, gobierno. Y ahí se presenta, obviamente, una discusión. ¿Qué yo pienso que el gobierno va a hacer? El gobierno ya comenzó a hacer una reforma fiscal. El gobierno, cuando ustedes escuchan los anuncios del director general del presupuesto diciendo que ahorró tanto, que ahorró tanto, es construyendo un relato precisamente para cuando venga... En la parte del gasto. Claro, para cuando venga esa discusión... El gasto de calidad. Correcto. Justificar una serie de figuras impositivas que yo creo que se van a presentar en ese momento. Igualmente, todos esos procesos de extensión de incentivos, como ha sido el caso de la ley 452-14 de Proindustria, y también los incentivos que tiene la ley de fideicomiso, eso se va a poner sobre la mesa. Pero son adelantos, precisamente. Y uno ve hacia dónde se va a reorientar el gasto tributario en la República Dominicana. Habrán otros tipos de gastos que lo más probable es que en ese momento se echen a un lado o se presenten a la discusión en el Consejo Económico y Social. Esos son dos elementos. Si uno analiza el programa de gobierno de Luis Abinader, uno se da cuenta, y yo creo que por ahí vienen las cosas, ellos van a presentar una propuesta de reforma fiscal muy parecida a lo que aspira el sector privado. Es decir, flexibilización de normas tributarias, que ya lo han venido haciendo, y además establecer una serie de disminución de tasas impositivas. Por ejemplo, cuando aquí se presentó el presupuesto del año 2021, se presentaron varias figuras impositivas en el presupuesto. Algunas incluso fueron propuestas por el gobernador del Banco Central. Según había dicho el director general del presupuesto, el uso de gravamen, el uso de tarjetas de crédito en dólares, incluso transferencias. También se incorporó la figura de los servicios, el gravamen de los servicios digitales que venía incluso del gobierno anterior. Todo eso se va a poner otra vez sobre la mesa. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno de Luis Abinader? Según mi punto de vista, va a proponer una disminución en la tasa del ITEBIS como un mecanismo de compensación para la clase media y que acepten ese tipo de... Es decir, yo estoy haciendo un ejercicio en función de las medidas que está tomando actualmente el gobierno. Pero yo creo que el pacto fiscal o la reforma fiscal, como sea, tiene que ser necesariamente discutida el próximo año para ser introducida ya como tal en el presupuesto del 2022. Si uno analiza, por ejemplo, el nivel de endeudamiento, tú analizas la información, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda a través de crédito público, los desembolsos de la deuda pública durante este año mensualmente suman 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares. Y cuando tú observas el peso que tienen ya los intereses de la deuda pública en el presupuesto, señores, estamos hablando de 184 mil millones y eso sobrepasa el 24%. Es decir, eso es insostenible. Además, yo creo que el próximo año el gobierno tendrá que establecer un presupuesto complementario porque ha establecido un presupuesto extremadamente restrictivo que no va a cumplir. Es decir, tú partes de un déficit este año que posiblemente ronde el 9.4% y al próximo año un 3%. No es verdad, excepto que tú achiqueas aún más el gasto público. Por lo tanto, tú vas a tener que flexibilizar ese dato y sencillamente establecer un presupuesto complementario que tenga mucho más deuda. ¿Qué significa eso? Que va a seguir la presión sobre las finanzas públicas. Esta opinión tuya me crea una serie de incógnitas. Yo no veo hasta dónde esa propuesta se hace progresiva. Yo la veo un poquito más regresiva, un poquito a favorecer. Pero es que yo estoy partiendo, oye bien, de las propuestas que están contenidas en ese plan y además en la forma en que el presidente actual lo ha venido haciendo. Por lo tanto, yo lo que creo que si tú analizas la concepción del presidente de la República en materia tributaria es sencillamente una concepción que parte de mantener tasas bajas, de flexibilizar normas y es un mecanismo de converger con un sector que se va a sentar en la mesa en el Consejo Económico y Social. Oye bien... Esa propuesta viene a cerrar la brecha de la deuda porque el gran problema, el gran dilema es que ya las finanzas públicas se van haciendo insostenibles. Entonces, ¿esas propuestas cierran la brecha de la deuda? Lo que sí hay que tomar en consideración y con esto concluyo para darle la palabra a Eban Józ es que hay un mandato de ley y ese mandato de ley en la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de llevar la presión tributaria a un 24% del PIB. Ahora, no es verdad que te va a dar un salto de un 14% a un 24%. Yo lo que creo que el objetivo que debe ser a nivel de esa propuesta o por lo menos, ¿cómo termina ese juego? Por lo menos aumentar 3 o 4 puntos porcentuales adicional al 14%. Es decir, llevar la presión tributaria a un 17% o a un 18%. Y eso te reduce la brecha de financiamiento de recursos externos. El libro del profesor Ayban Józ en ese corteño Falsabilidad del Económico, no me recuerdo el nombre. Sí, sí, es un libro más bueno. Bueno, él expone que el potencial de recaudación de la República Dominicana es prácticamente el 50% o el 100% de lo que recauda actualmente. Porque a través de la evasión, de ilusión y del gasto tributario prácticamente el gobierno deja de pagar o de recibir el 100% de lo que actualmente recibe. Yo me pregunto, atacando la evasión, la ilusión y el gasto tributario, ¿no se puede buscar la cantidad de recursos que estaría necesitando ahora el gobierno, profesor? Cuando trataba de construir una respuesta a una pregunta que formulaba Edi, decía dos cosas respecto a ese tema. En primer lugar, que hay que definir bien la metodología de la discusión del pacto fiscal. Y hablaba de una metodología inclusiva. ¿Por qué utilicé la palabra inclusiva? Justo para distanciar el pacto fiscal de una reforma fiscal. Porque las reformas fiscales normalmente vienen impuestas. Pues el caso del pacto fiscal no puede ser impuesto, debe ser un consenso. Y el Consejo Económico Social resulta insuficiente, a mi juicio, como escenario para la discusión de una tarea como esa. Debe ser más amplio aún, porque lo del Consejo Económico Social está definido en la Constitución, pero para otro tipo de tratamiento. Y resulta, y viene a ser, que también en la construcción de la respuesta que trataba de ofrecer, en la pregunta que formulaba Edi, decía que había que definir cuál es el potencial que tendría el pacto fiscal. Y a mi juicio, el potencial de un pacto fiscal está justamente en esos tres puntos que indicaba al principio. El tema de la ilusión fiscal, que es alta. El tema de la evasión fiscal, que es altísima, tanto en el impuesto sobre la renta como en el ITB. Y también en el tema del gasto tributario. Pero, ¿qué resulta? Cuando uno aprecia que se están dando señales de aumentar el gasto tributario con la nueva ley de la Alianza Público-Privado, que le otorga exención impositiva a las empresas que se acojan a esta ley, la señal que se está enviando es que estamos aumentando el gasto tributario. Por lo tanto, estamos sacrificándole al fisco ingresos potenciales que pudieran ayudarnos justo a reducir la brecha que separa los ingresos públicos de los gastos públicos y que es lo que da origen al déficit financiero de los presupuestos y, naturalmente, al endeudamiento. Y ese endeudamiento no podrá reducirse en la República Dominicana si no se ataca a su origen. Y su origen está precisamente en la insuficiencia de ingresos o bien una calidad del gasto y un monto de gasto que no dice mucho para poderlo disminuir. Naturalmente, la coyuntura que nosotros vivimos es una coyuntura compleja porque yo no soy partidario de que ahora mismo la prioridad sea la vanidad de reducir el déficit fiscal. Las autoridades han dicho que estamos reduciendo el déficit fiscal de 9.3% en el 2020 a 3% en el 2021. Y eso es algo importante en un entorno en el que la economía se está contrayendo en 10 mil millones de dólares y estamos yendo a la economía del PIB de hace tres años de 78 mil millones de dólares, cuando lo teníamos casi en 90 mil millones de dólares. No, la prioridad debe ser la recuperación económica para retomar el crecimiento y el aumento del PIB como forma y manera también de poder desmontar la presión de la deuda sobre el PIB y como forma y manera también de crear más empleo bien afectado por este tema del COVID-19. Profesor Sirianco, hemos abundado mucho y de manera profunda en el tema de la reforma fiscal, pero recuerden... Doleone, ¿eh? Mira, yo estoy aquí, suerte que tengo agua aquí. Pero hemos dejado, los dos no han tratado el tema del pacto eléctrico. El presidente Benilo Medina dijo que lo pospuso porque tenía que crear a Punta Catalina para tener una contraparte para negociar, porque el Estado en términos de eso tiene esa debilidad. ¿Tú crees que ante este marasmo que se presenta es conveniente ahora a principio de año, mitad, el pacto eléctrico primero? Mira, lo del pacto eléctrico yo creo que se ha avanzado mucho. Mira por qué yo planteé, y qué bueno que tú haces la pregunta para yo cerrar ya esta visión que tengo. Mira por qué yo planteé que el gobierno va... o tiene dos opciones con respecto al pacto fiscal. Te lo voy a enganchar con el pacto eléctrico. El gobierno va a presentar una propuesta de reforma fiscal muy parecida a lo que quiere el sector privado para que eso sea muy expedito en el Consejo Económico y Social. Porque ¿qué hizo el gobierno anterior? El gobierno anterior agarró el pacto eléctrico, lo sometió ante el Consejo Económico y Social, reunió todas las partes, pero no presentó una propuesta particular. Y dejó, es como que tú dejas dos gallos o tres gallos que se maten en una gallera. ¿Qué tú vas a encontrar? ¿Qué tú vas a dar como resultado? Nada. Entonces, eso duró tres años prácticamente. El gobierno dejó que el sector empresarial, con diferentes visiones, el sector social, llegaran a un acuerdo y no lo llegaron. ¿Algo es una estrategia para que no pasen nada? Para que no... Entonces, ahora, ahora, ¿verdad? Supuestamente, yo creo que han hecho algunos esfuerzos, pero eso no puede ocurrir con el pacto fiscal. Si ocurre con el pacto fiscal, va a durar también tres años o cuatro años. Y la urgencia que requiere el gobierno, pienso yo, por las características de la economía y por los desequilibrios de algunas variables, necesariamente tiene que tener un pacto fiscal que se discuta el 2021 y que se firme y se ejecute en el 2022. El pacto eléctrico, obviamente, que se va a tomar ya el 2021 para llegar a un acuerdo. Y eso tiene un impacto positivo en las finanzas públicas. Entonces, claro, tú lo que no vas a esperar es que se firme el pacto eléctrico y se firme el pacto fiscal en el 2021. Eso es imposible. Primero, el pacto eléctrico, que está bastante avanzado y posteriormente se toma todo el año 2021 para discutir el pacto fiscal para tenerlo listo para el próximo año. Ese, para mí, desde mi punto de vista, esa debe ser la ruta. Déjeme ver si yo entendí. Usted me está diciendo que el gobierno va a tratar con haciendo la compensación de bajar un poco el ITEBI de pasar las propuestas... Que él quiere. ...las propuestas impositivas que hace dos meses le rechazaron, que la clase media le hizo un lío y que tuvo que echar para atrás. Bueno, es que eso se va a hacer... Mira qué pasa. Por ahí hay un... No va a tener paz política. Oye, oye que te lo estoy diciendo, ¿eh? Cuando presenten eso y te digan a ti vamos a bajar el ITEBI de un 18 a un 15, eso va a generar un nivel de negociación y de compensación. Es lo que yo creo. Para tú pasar una serie de figuras impositivas que necesariamente la van a meter, tú tienes que buscar un mecanismo de compensación. Y eso, ese es el juego. Esos son los pactos. Me olvidé de que hay unos subsidios que están de más. No. Me olvidé de que hay una barca de latinos que se roban los impuestos y que lo eluden y lo van. Es que los pactos, el Estado tiene que construir un relato. Si tú no construyes un relato, si tú no cedes y a su vez tú avanzas, evidentemente que tú no vas a llegar a un acuerdo. Vuelvo y te lo reitero, todo ese discurso que tú ves de reducción del gasto público, de ahorro público, de sencillamente decir estamos manejando de forma más eficiente el Estado, todo eso va a venir. Y cuando te presenten a ti lo que queda, pero yo vengo ya mejorando la eficiencia del gasto público. Porque ¿qué es lo que les reclama a la población y les reclamaba la población a los gobiernos pasados cuando hablaban de reforma fiscal? Bueno, es que hay muchos ladrones. Pero las reformas se las están aplicando. Es que se las están cogiendo. Eso es lo que estaba en calidad del gasto. Teacher, ¿en qué lo que se propuso en el presupuesto afecta a la clase rica? ¿A la empresario? ¿Nada? ¿A la clase media? Bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy haciendo un ejercicio precisamente viendo lo que va a hacer el gobierno. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la reforma desde mi punto de vista particular tiene que buscar recursos obviamente en las rentas altas. Eso es lo que ha propuesto la CEPAL, el mismo Fondo Monetario Internacional, la directora del Fondo Monetario Internacional ha propuesto eso. Profesor Lemejo, usted que además de economista también es político, ¿qué tendría, ya en pocos minutos que no queda poco, ¿qué tendría que estar enfrentando el gobierno si trata de proponer o de imponer una reforma tributaria como sugiere el presidente de la CEPAL? Tal vez voy a lucir necio en lo que voy a decir por tercera vez. El punto de partida es la metodología. El que ha estudiado los pactos fiscales que se han desarrollado, se han discutido en otras naciones de Latinoamérica, sabe muy claramente que si no es con una metodología inclusiva que se diferencie el pacto fiscal de una reforma fiscal discutiendo las cosas en la manera que siempre se han discutido cuando se ha tratado de reforma tributaria o de reforma fiscal el pacto fiscal va a sucumbir desde un inicio. Para que el pacto fiscal se pudiera tener algún, albergar algún tipo de esperanza de éxito necesariamente se tiene que cambiar la visión de cómo abordar los problemas porque si en esa narrativa que se está tratando de construir de que se está mejorando la calidad del gasto público esa narrativa no tiene un soporte en los hechos va a quedar en un discurso. ¿Por qué lo digo? Porque la calidad del gasto público es muy fácil determinarla solamente hay que ver la clasificación funcional y la clasificación o digital del gasto público y qué nos dicen esas clasificaciones del presupuesto del 2021 que es igualita del 2020 es igualita del 2019 entonces ¿dónde está la mejoría de la calidad del gasto público? Si el 2% para salud que se le va a otorgar en el año 2021 con pandemia es el 2% que se le entregó del PIB en el año 2012 ¿dónde está el avance en la calidad del gasto? Por igual en el gasto corriente el 46% del gasto público total lo teníamos hace unos años y para el año 2021 también rondará lo mismo eso no es avance si la narrativa se quiere construir a partir de eso yo creo que una narrativa fallida Bueno finaliza por el día de hoy Marco Marquez de Colomí Negocio también el último programa del año que pasen todos un buen fin de semana un buen año nuevo un año nuevo yo sé que este 2020 fue terrible pero esperamos que haya esperanzas renovadas para este 2021 y esperemos que todos los pronósticos asiagos se caigan que haya un milagro económico especialmente en la República Dominicana hasta la próxima de la República Dominicana